Desde los 7 años, 8 años, estoy metido en la cocina. El primer platillo que hice fue un omelette. Gasté todos los huevos de la casa. Soy Chef Raja y soy anfitrión de experiencias de Airbnb. Tenía que pensar en qué platillo voy a hacer tacos al pastor. ¡Ay, con hambre! ¿Cómo vamos a hacer tacos al pastor? Es grande. Todo lo que es grande lo podemos hacer chiquito. El invitado viene empapado de todo. Comprar las cosas, de ver a la gente cómo lo reciben, cómo les explican y la gente está en el mercado bien agradecida. Empezamos hace casi un año y en ese año es increíble el crecimiento que ha sido. Ha sido beneficioso para mí de una manera tremenda. La comida mexicana, lo que tiene, muy sencilla y muy complicada en el mismo tiempo. Por la atención que le das, el amor que le das, siento que lo tomo en especial porque también lo hago muy personal. No están en un restaurante o no están en una clase de cocina clásica. Están en casa. Están en la clase de cocina clásica.